Buenas amigui, aquí estoy, voy a hacer un vídeo super express que no tenía nada planeado, pero hola, halleschen, y bienvenidos de nuevo en nuestro canal. Empezamos. Literal que es que no, o sea, no tenía pensado hacer este vídeo, acabo de grabar otra cosa, pero me han llegado unos mensajes a Instagram, me veo en la necesidad de desmentir. De hecho, al lado de poner una, ¿cómo se dice? Un poll, una encuesta en Instagram, preguntando si queréis que hiciese este vídeo, así que he dicho, pues ya lo hago. Lo que quiero desmentir básicamente es que son estos mensajes que me llegan de vez en cuando, tanto a mí como a otras personas que aprenden idiomas o que hablan varios idiomas. Ay, me gustaría tener tu cerebro para aprender tantos idiomas, es que tú aprendes idiomas porque tienes muchísima facilidad, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no estoy hecho para aprender idiomas. Un montón de cosas que yo me quedo como... ¿Te entiendo? Porque yo antes pensaba así. Esto es lo que a mí me mantiene motivada siempre y es que yo recuerdo que cuando me apunté a la escuela de idiomas en España, que si no sabes cómo he aprendido alemán te voy a dejar el vídeo en la descripción, que ya hice un vídeo sobre esto. Pero me acuerdo que me apunté a la escuela de idiomas y yo tuve que ir a una librería que vendían todos los libros de alemán que te puedes imaginar. Todo el mundo que entraba en la librería, españoles, alemanes, lo que fuera, hablaban en alemán. No tenía ni idea de alemán, así que no podía comunicarme en alemán. Pero yo vi a esta gente y decía, jamás en mi vida voy a hablar este idioma. Me pareció un idioma élfico completamente. No sé ni por dónde pillarlo. No voy a aprender alemán nunca. Lo mismo me ha pasado con inglés. Cuando era más pequeña tenía unas amigas que habían estado viviendo fuera, entonces hablaban inglés, perfecto. Yo recuerdo ir en el coche con ellas y decirles, por ejemplo, una canción de la radio y decirles, pero ¿de verdad vosotras entendéis todo lo que está diciendo esta canción en la radio que nunca habéis escuchado, no habéis leído la letra, lo entendéis todo? Y me decían, sí, sí, claro, o sea, nosotras hablamos inglés, claro que entendemos. Bueno, amigo, pues yo luego fui esa persona. Me convertí en la persona que pide los libros en alemán en una librería alemana y me convertí en la persona a la que ahora preguntan, ¿pero tú entiendes esta canción sin haberte leído la letra? Nada de eso viene porque yo tenga un cerebro especial o porque a mí me haya venido la Virgen María o un milagro del cielo y me haya dicho, hey, tú ahora sabes inglés y sabes alemán. No, no ha sido así. Yo comprendo de dónde vienen los comentarios que ninguna de estas personas que sabemos dos o más idiomas nos han caído del cielo. Hago un inciso aquí, sí, es posible que hayas crecido en una casa multilingüal en la que se abren dos o más idiomas, es posible que de pequeño hayas ido a un colegio de un idioma que no se hable en tu casa, son posibles muchas cosas. Mi caso no es así, mi caso es nací en España, crecí en español, me crié en español y todo en español. Entonces, de normal la gente no sabemos idiomas. Más depende del país en el que nazcas, ya se enseñan ciertos idiomas, se enseñan mal o te lo repiten siempre lo mismo, por ejemplo, en inglés, en el sistema educativo español, por lo menos que es el que yo conozco, el inglés, y esto va a sonar al meme este, el inglés se enseña mal. ¿Sabes por qué la gente no ha aprendido inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto. Porque todos los años se enseña lo mismo. Entonces, realmente inglés no se enseña. Sin embargo, en otros países no me acuerdo cuál era. La televisión era en el idioma nativo de esa serie de televisión y luego había subtítulos. Depende del país donde crezcas y donde te crías, tienes más facilidades que otras, yo lo entiendo. También te puede venir dado de cuna, digamos, porque tienes familia multilingüal, multicultural, lo que sea, ¿vale? Partamos de la base de la que parto yo. Yo nací en una casa española, con el único idioma que se hablaba en español, todo español, tele en español, absolutamente todo en español, y con un sistema educativo que me enseñaba inglés mal. Muy seguramente yo estoy en una situación muy similar a la tuya. Así que, ¿por qué yo se supone que tengo un cerebro más especial, o yo he tenido, o yo tengo facilidad para aprender idiomas? No, realmente mi cerebro es muy matemático, es muy lógico. Sabes que hay veces que dice la gente también, que esto también lo he escuchado, yo no soy de letras, yo soy de números, yo soy de mates, cariño, yo también. A mí las mates, los números y eso se me ha dado siempre muy bien. Sí que es verdad que siempre he tenido mucho interés también por los idiomas. Una cosa no quita la otra, no porque seas de números y de mates tienes que dejar los idiomas de lado y viceversa. Y por ejemplo, hace unos meses que estuve en la Polyglot Conference, ahí te das cuenta de verdad de lo muchísimo que se esfuerza la gente por aprender idiomas, porque yo incluso habiendo aprendido dos y hablarlos de forma fluida, yo hay veces que pienso también, joder, es que, ¿por qué esta persona ya lleva ocho idiomas y yo llevo solo tres? Y por eso te digo que entiendo de dónde vienen estos comentarios, porque yo hay veces que también lo he pensado, pero es que estas personas que saben cuatro, cinco, seis, los que sean, los idiomas que sean, también les están poniendo un montón de trabajo detrás, invierten su tiempo en ello, cualquier momento libre del día que puedan aprovechar, lo aprovechan. Es decir, ya depende de tu nivel de implicación, porque lo de no tengo tiempo para aprender un idioma, amigos, todos estamos muy ocupados. Y ahora sí estoy con tres idiomas, estoy aprendiendo coreano, francés e italiano. ¿Por qué? Pues porque saco tiempo. Te explico. Esto de aquí es tu mejor aliado, ¿vale? Pasamos muchísimas horas delante del teléfono móvil. Entonces, llegó un momento en el que yo también decía, joder, si yo quiero realmente ponerme a aprender todos estos idiomas, tengo que optimizar mi tiempo de la mejor forma posible. Entonces, hay algunos idiomas que yo los voy a aprender de forma pasiva, como es, por ejemplo, el italiano. Italiano no doy clase, no me pongo a estudiar libros, ¿cómo puedo integrarlo de forma pasiva? Pues, por ejemplo, cuando estoy yendo a entrenar, que voy andando, son unos 25 minutos andando, en vez de ponerme a escuchar música, te pones un podcast en italiano, un vídeo de YouTube en italiano, música en italiano, lo que sea. En el gimnasio el otro día, no me apetecía ya escuchar música, fue una cosa rara y dije, bueno, pues me voy a poner un podcast en coreano. No entendía nada, pero estoy en contacto con ese idioma. En algún momento, tu cerebro hará así, se le encenderá una bombillita, porque sé que pasará, porque me ha pasado con inglés y con alemán, de no entender nada, a que un día se te encienda la bombillita y decir, joder, empiezo a entender cosas, empiezo a entregarme, pero, claro, eso es después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. No es que de repente un día, pues lo dicho, baje la Virgen María o se te cumple un milagro y empieces a hablar idiomas. Eso no va a pasar. Eso viene después de muchísimo trabajo y dedicación. Sabes que vas a llegar a ese punto porque otras personas lo han conseguido y si otras personas pueden, tú también puedes. Pero tienes que saber optimizar tu tiempo y tienes que entender que todo el mundo tenemos el mismo número de minutos y el mismo número de horas al día. Y que si otras personas pueden, con toda la carga de trabajo y con toda la carga de vida que llevan, tú también puedes. O sea, lo que tú ves a través de la pantalla no es ni un 7% de lo que yo hago en toda mi vida. Sin embargo, si yo puedo sacar tiempo, que son momentos en los que activamente no estoy haciendo otra cosa más que, por ejemplo, andar o hacer deporte o cuando voy en el autobús o cositas así, a lo mejor me veo un vídeo en francés. ¿Entiendo algo? Muy poco. Pero sé que mi cerebro se está acostumbrando a escuchar ese idioma y poco a poco lo estoy como moldeando a que sea más receptivo a ese idioma. Tarda su tiempo. Obviamente esto no viene de la nada, pero se puede. Y sí, es verdad que yo alemán lo aprendí muy rápido, pero alemán, ya sabes, a mi week, en el vídeo que te dejo en la descripción lo vas a ver, era una locura lo que yo le dedicaba al alemán. No fue hora divina, no fue porque mi cerebro sea una esponja, no fue por nada. Fue por trabajo, dedicación y, pues eso, optimización del tiempo y saber lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo y por qué tenía que hacerlo. Una cosa muy, muy importante es tener una motivación, un objetivo muy claro. Quiero decir, si ahora a mí me dicen que me ponga a aprender ruso, yo no tengo ninguna motivación ni ningún objetivo para aprender ruso. De hecho, me lo ha dicho muchísima gente, me dicen, pero ¿por qué no te pones a aprender chino o ruso o algún idioma así más internacional que te pueda servir? Personalmente, ¿para qué quiero esos idiomas? No quiero vivir en China, no quiero vivir en Rusia, no tengo amigos chinos, no tengo amigos rusos, no me afecta en nada en mi trabajo esos dos idiomas, pues ¿para qué los voy a aprender? Que dirás, vale, ¿y el italiano para qué? No me va a ayudar ni a mi trabajo, no quiero vivir en Italia, nada, pero mi motivación para aprenderlo es que es bastante sencillo y que me gusta, me gusta el italiano, sin embargo, con chino y con ruso eso no me pasa. Tiene que haber una motivación y un objetivo un poquito más grande, coreano, por ejemplo, coreano para mí ya se ha convertido en un reto, o sea, coreano es un idioma extremadamente complicado, he descubierto que es el idioma con más palabras del mundo y me está volviendo loca, pero me está volviendo loca hasta un punto que ya es como tengo que hablarlo, necesito hablar este idioma, o sea, necesito llegar un día y decir hablo coreano fluido, porque si no, yo ya no voy a parar. Mi objetivo para aprender coreano era porque me gusta la cultura, me gusta el país, estuve en Corea hace unos meses y me encantó otro nivel y ya fue como una motivación extra para seguir aprendiendo coreano, pero esto no significa que yo no tenga mis días malos porque hace nada, hace unos pocos días me agobié muchísimo, no estoy entendiendo nada, el vocabulario no se me está quedando, se me están olvidando muchísimas cosas, no sé hacer esta frase que normalmente quizá la podría hacer, fue un agobio, pero es que todos tenemos este tipo de días. Y ahora que estoy con francés, por ejemplo, ¿qué le pasa al francés? ¿Por qué el francés tiene más excepciones a la norma que cosas que siguen la norma? No entiendo nada, pero bueno, y el francés y yo ya nos vamos conociendo un poquito más, nos vamos gustando un poquito más, pero bueno, es un trabajo que va a llevar mucho tiempo, claro, es mucho más fácil decir no, es que a mí no se me da bien, no, es que esta persona tiene facilidad, yo no lo voy a hacer porque yo no puedo. No sé cuántas veces voy a tener que desmentir que las personas que aprenden idiomas no son superhéroes, que son personas normales que trabajan mucho por lo que quieren conseguir, así que bueno, espero que de forma improvisada haya quedado más o menos bien toda la charla que te he echado, pero al final todo recae en que te encuentres tu propio sistema, tus propios recursos que te puedan ayudar. De hecho, yo he hecho dos vídeos en los que hablo y entrevisto a políglotas para que te digan cómo ellos aprenden idiomas y todos llegan a una conclusión común que deja esos dos vídeos que he hecho con políglotas también en la descripción del vídeo. A mí me ha servido mucho también porque hay algunos consejos que yo quizá no los había terminado de implementar tanto, pero después de oírles a ellos hablar de estos consejos los he terminado de implementar y los estoy haciendo un poquito más cada día y sirve muchísimo, así que te los voy a dejar en la descripción del vídeo. Espero que haya quedado más o menos claro lo que quería compartir en este vídeo, espero que haya podido transmitir mi mensaje bien y espero que te pongas a aprender idiomas, amigo, y si es lo que tú quieres hacer y que trabajes para ello, que no pares hasta conseguirlo porque al final todo recae en eso, en trabajar duro por algo. Si no has nacido con más de un idioma, si en tu familia no hay políglotas, si básicamente estás en la misma situación que el 90% de la población mundial y ese dato me lo he inventado, no te queda otra que ponerte a estudiar y a aprender y a rodearte de ese idioma como hacemos el resto de personas y un día sí que podrás hablar. Estoy muy segura, es que estoy segura. Si yo lo he conseguido, te puedo asegurar que tú también. Vamos, te lo puedo asegurar, yo no soy nada especial. Espero que este vídeo improvisado haya salido medianamente bien y que te hayas enterado de lo que te he dicho. Y nada, espero que te haya gustado también. Así que déjame tu opinión en comentarios. Cualquier cosa que quieras añadir a lo que yo he dicho será bienvenida. Normalmente tendría como puntos más exactos que quiero seguir, pero bueno, me habré dejado algo que tú puedes perfectamente escribir en los comentarios. Dame un like si te ha gustado, te suscribes a mi canal si aún no estás suscrito y activa las notificaciones para no perderte ni un vídeo más. Como siempre, Ich wünsche dir eine sehr schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Ves, hace unos años yo no sabía que podría haber dicho esa frase así de repente. O sea, ni se me habría ocurrido, pero ahí está, ahí te la dejo. Así que, danke schön und bis bald. Ciao.